Mi hogar es un oasis del desierto Ahí crecen todos mis hermanos Mi madre reza siempre por nosotros Pa' que no falte el pan en nuestra mesa Mi hogar lo construyó mi padre Con esfuerzo y sudor, con esteras y amor Mi hogar, la casa de sus hijos Y es todo lo que tengo Mi hogar, mi hogar, mi hogar Sigue de pie sobre el desierto Mi hogar, mi hogar, mi hogar Camino muy de noche hacia ella Siguiendo la luz de una estrella Mi hogar le pertenece a gente buena A la rosa, al José y a la Julia Mi hogar está plagado de historias Más bonitas que las que dan en la tele Mi hogar lo construyó mi padre Con esfuerzo y sudor, con esteras y amor Mi hogar, la casa de sus hijos Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Mi hogar, mi hogar, mi hogar Sigue de pie sobre el desierto Mi hogar, mi hogar, mi hogar Camino muy de noche hacia ella Siguiendo la luz de mi hogar Mi hogar, mi hogar Sigue de pie sobre el desierto Mi hogar, mi hogar, mi hogar Camino muy de noche hacia ella Siguiendo la luz de una estrella De una estrella De una estrella